Hola y bienvenido. Muchas veces tenemos que desarrollar aplicaciones que están basadas en módulos y ya existen soluciones para esto, pero todo requiere de instalar dependencias y de estar atentos a esas dependencias y trabajar como esas dependencias dictan y todo esto está muy bien, pero muchas veces vamos a querer aprender a desarrollar este tipo de aplicaciones por nosotros mismos sin utilizar ninguna dependencia. Entonces, en este curso vamos a aprender a desarrollar aplicaciones modulares, por lo menos lo que es la estructura, la base, para poder desarrollar la lógica de nuestro negocio en base a módulos y submódulos. Imagínate que tienes una aplicación donde tienes módulo de proyectos, módulo de clientes, módulo de reportes y en base a lo que el usuario tenga contratado le vas a tener que dar acceso a una serie de módulos o submódulos. Bien, pues esto es lo que vamos a estar aprendiendo a desarrollar. Vamos a desarrollar migraciones, modelos, controladores, middlewares y toda la lógica necesaria para que sea un sistema muy automático y que todo funcione de la misma forma. Es decir, siempre vamos a desarrollar los módulos de la misma forma y vamos a tener siempre una forma de hacer para no tener que complicarnos con la forma en la que tenemos que programar este tipo de aplicaciones. Bien, lo que vamos a estar desarrollando no tiene ninguna lógica de negocio, es básicamente la aplicación modular y vamos a tener lo que estás viendo, una serie de módulos y submódulos donde dependiendo de la configuración que tengamos para el usuario que esté identificado a nivel de base de datos va a poder acceder a unos recursos u a otros. Por ejemplo, este usuario con el que estoy identificado puede acceder al módulo de proyectos y al submódulo de tareas, pero no a la gestión de proyectos. Le da un 401. A este sí que puede acceder y a este también puede acceder. Entonces, dependiendo de lo que tenga el usuario contratado, va a poder acceder a una serie de secciones o a otras. Si accedemos a otras a las que no tenemos acceso, directamente lo vamos a poder acceder y todo está configurado de la misma forma. Tenemos middleware para módulos, tenemos middleware para submódulos y lo tenemos todo separado. Lo que vamos a hacer es trabajar con datos maestros. Los datos maestros son básicamente datos que registramos nosotros en nuestros modelos para tener las primary case referenciada directamente en el modelo. Y no son datos que creamos en la interfaz, sino que creamos programáticamente. Son muy interesantes para este tipo de desarrollos porque este tipo de datos no tenemos que crearlos desde la interfaz. Me explico. Nosotros cuando vayamos a añadir un nuevo módulo a nuestra aplicación, no podemos crear simplemente un registro en base de datos y que todo funcione, sino que tenemos que crear el módulo, que sería el registro en base de datos, y también desarrollar el módulo. Por ese motivo es interesante desarrollar este tipo de aplicaciones basadas en datos maestros, que es como lo vamos a hacer en este curso. Así que nada, esto es lo que vamos a estar desarrollando. Es un paso a paso desde cero, con un proyecto con Laravel 11, sin utilizar ninguna dependencia. La idea es aprender a desarrollarlo nosotros por nosotros mismos. Y también ten en cuenta que tendrás el proyecto final para apoyarte en caso de que tengas alguna duda. Así que nada, te dejo el enlace al curso en la descripción del vídeo. Gracias por tu tiempo, espero que te interese y nos vemos dentro. Un saludo.